En las instalaciones del polideportivo del sector de Tupac Amaru, zona A, se jugaran las finales de encuentros de vole categoría sub-12, varones y mujeres, dentro de los Juegos Deportivos Escolares 2018. En varones resultaron ganadores los alumnos de la institución educativa particular Virgen del Pilar, categoría B, sub-12. Las cámaras de Central Noticias dialogaron con el entrenador y jugadores de este equipo ganador, que nos representarán a nivel regional. Ciudad de Ica, el 11 de junio. ¿Cómo ven el nivel de los chicos? ¿Cómo lo ven a ellos? Bueno, en nuestro trabajo, nos hemos preparado casualmente para este campeonato y estamos bien esperanzados en lograr un buen resultado en la ciudad de Ica. ¿Hay alguna información con quienes se van a enfrentar y ellos también están desarrollando su campeonato? Casualmente se están desarrollando también en estos momentos los campeonatos en las diferentes provincias y estamos a la espera de los campeones provinciales. ¿Ustedes se van a reforzar en algún momento, profesor? Sí, sí, si tenemos que reforzarnos, vamos a ver la manera de reforzarnos con algunos integrantes de otras instituciones que han participado también, para poder formar un buen equipo y dejar bien en alto a la provincia de Chincha. ¿Cuál es el punto débil del equipo, digamos? Bueno, la experiencia, la falta de experiencia, la falta de campeonatos de esta categoría en la provincia de Chincha, quizás juega un poco en contra de nosotros, pero con trabajo y entrenamiento vamos a tratar de suprimir ese problema. ¿Con viendo el desarrollo del campeonato, ¿con quiénes se podrían hacer? Bueno, lo vamos a conversar, hay alumnos de la institución Jesús el Buen Maestro, con los cuales vamos a hablar con ellos a ver cuáles son las posibilidades. ¿Digamos el escenario deportivo, cómo lo ha visto? ¿Creen que tiene las condiciones? Sí, la verdad sí, estamos, al menos tenemos un escenario moderno, con una buena infraestructura, entonces tenemos que aprovecharlo al máximo, porque así de más no hay campos deportivos de esta índole en la provincia. Profesor, para ser, digamos, representante ahora de Chincha, ¿ustedes han tenido el apoyo y la colaboración de los docentes y padres de familia? Sí, en todo momento, tanto de la institución como de los padres de familia, los niños se quedan a entrenar después de clase, los padres llevan sus almuerzos, entonces hay un apoyo, hay un trabajo total de parte de todo el colegio. Ahora vamos a representar a Chincha, ¿qué es lo que ustedes necesitan aparte del refuerzo, profesor? Bueno, más que todo es el trabajo, ¿no? El trabajo y que continúe el apoyo y bueno, ahora sí, bueno, empezar a tocar puertas, ¿no? para lo que es la financiación de todos los gastos que aterrea también el poder viajar a ICA. Vamos a ver acá en uno de los estudiantes. Ángel Portillo Hurtado. ¿Cómo has visto todo el campeonato, el desarrollo? Yo creo que hemos ido mejorando, pues gracias al entrenamiento del profesor Justo y el aliento que nos dieron nuestros compañeros, ¿no? ¿El apoyo de tus padres ha sido fuerte? Sí. ¿Qué le dirías a ellos? Gracias, ¿no? Por lo que me han estado apoyando todo ese tiempo. ¿En qué puesto puedas tú? En tres. Ya. Y ahora, a seguir representando a Chincha, ¿te vas a representar ahora a ICA? Claro, a dar todo, ¿no? A dar todo. ¿No? ¿Tú nombre? Leonardo Torres, Fajardo. ¿Qué nos puedes decir del campeonato? Yo creo que nos abre puertas para mejorar más y es nuestro esfuerzo de nosotros, que cada esfuerzo tiene una recompensa, ¿no? Nos hemos quedado hace tarde entrenando, hemos perdido nuestro tiempo para dedicarnos a esto, ¿no? Y nos tiene esa recompensa de la regional. ¿Cómo te sientes ahora que vas a representar a Chincha? Sí, feliz, este, sorprendido porque no pensábamos llegar hasta acá. Como le dije, el esfuerzo tiene la recompensa, ¿no? ¿Tú crees que puedes seguir después cultivando esa disciplina del vole? Claro, sí, ¿por qué no? Si hay otra oportunidad, aceptarla, nada más. ¿Qué dirías a los jóvenes, a los chicos de esta edad? Que se dediquen al deporte. El deporte es algo muy chévere, como se dice. Que sigan nada más adelante, que hagan lo que les guste.